¡Aaah! Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si llevas, quizá te llevo en la camioneta Llévate todo, si llega la vuelta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Y si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? 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 Si te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega, la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón No te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? No te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Mira a mis ojos, estoy llorando Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega Las ocasiones en la plaga de los sueños Donde pasamos la tarde en besos Que nos despierta, no te duelo, no te juro Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón